para la democracia, cuando los diputados nos negamos a votar el sagrado derecho que tienen los costarricenses a participar en un referéndum, el sagrado derecho que tiene el soberano a decidir cuál es el destino que quiere para su país. Los que estamos aquí y los otros diputados que están allá adentro no somos más que simples depositarios del poder del soberano y del pueblo y hoy se ha traicionado. ¿Por qué? Porque aunque la sala cuarta claramente ya dijo que sólo el Tribunal Supremo de Elecciones puede hacer una consulta ante la sala, otra vez 12 diputados de PLP y de Liberación Nacional y la independiente María Marta Padilla presentan otro recurso ante la sala, aunque saben que ya la sala ha dicho que no. Entonces, ¿qué están haciendo? Pateando la bola, traicionando a la gente que lo único que pide es una oportunidad para participar en las decisiones claves de este país como es la ley Jaguar. Es realmente lamentable y vergonzoso lo que están haciendo y yo quiero denunciarlo a nombre de toda mi fracción que me están apoyando a mí. Como yo les dije hoy en la reunión de jefes de fracción, ah, es que no sabemos si es inconstitucional o no. Y yo les dije, compañeros, ¿y nosotros vamos a decidir si es inconstitucional o no? No, va a ser la sala cuarta. Ah, es que no sabemos si es viable o no. ¿Y quién decide de acuerdo con la ley? El Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué era lo que íbamos a votar hoy, señores y señores y pueblo de Costa Rica? El derecho que ustedes ciudadanos tienen de tomar control del país y de decidir si la ley Jaguar les va a traer un mejor futuro a usted, a sus hijos y a sus nietos. Pero aquí hay gente que no quiere que eso ocurra. Aquí hay gente que pisotea la democracia y aquí hay gente que se burla del pueblo costarricense. El sagrado derecho de tomar el control de su país y de votar por un referéndum que va a significar una transformación total en el país, en lo que es obra pública. Así que tomen nota. Ya lo sabe. Y aquí hay gente que se burla del pueblo costarricense. Y yo quiero que la diputada Ada Cuña les diga quiénes son esos que se burlan de la democracia. Bueno, las firmas que hacen la consulta a la sala la cuarta de nuevo son Diego Vargas Rodríguez, Cintia Córdoba Serrano, Eliezer Fensac-Mins, María Marta Padilla, Katia Cambronero Aguiluz, Andrea Álvarez Marín, Katia Rivera Soto, Gilberto Campos Cruz, Paulina Ramírez, Katherine Moreira y Johanna Obando Moniche. Ellos son los 10, 12 diputados que están haciendo exactamente el día de ayer esta consulta para que a los costarricenses se les quede claro quiénes son las personas que están hoy parando este referéndum. Y vean, se están jugando con ustedes, ya lo tenían listo. ¿Por qué lo presentan hasta hoy cuando sabían que hoy era el día de la votación? Que no había otra opción que votar. Ah, no, hoy lo ponen para quitarle a usted, ciudadano costarricense, el sagrado derecho de tomar el control de su país y de votar por un referéndum que va a significar una transformación total en el país, en lo que es obra pública. Así que tomen nota, ya lo saben, PLP coludido con liberación nacional, con algunos de liberación nacional, que se niegan, se niegan realmente de forma lamentable a darle vida a la herramienta más democrática que tiene nuestra democracia que es el referéndum. Entonces, por favor, tomen nota cómo está la cosa.